Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy quería resolver esta duda de que si el cáncer es contagioso. Bueno, el cáncer no es contagioso, no es una enfermedad que la tenemos como infecciosa. Sin embargo, sabemos que algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, se origina de infecciones como el virus del papiloma humano. Entonces, cuando nosotros por alguna razón transmitimos el virus del papiloma humano, sí podríamos originar que después esa persona que tiene el virus del papiloma podría desarrollar cáncer, sobre todo en las que son las cepas que pueden generar cáncer, como son las 16, 18 y otras muchas. Entonces, para aclarar la duda, no se transmite el cáncer, pero sí podemos transmitir algún virus que podría generarlo. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.